Yo soy tu romántico viajero Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina Y que te dice chiquilina Soy quien te regala esas rosas Esas rosas sin espinas Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré Recuerdos de mi amor Yo soy tu romántico viajero Que te ama, que te ama Soy tu soñador señor herrante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina Y que te dice chiquilina Soy quien te regala esas rosas Esas rosas sin espinas Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré Recuerdos de mi amor Música Música Y en tu cuerpo frágil dejaré